Bienvenidos a una entrega más de Irreverente. Recuerden suscribirse, activar la campanita y dejar sus comentarios. El día de hoy vamos a hablar de un tema que no se ha hablado mucho, como que la reforma fiscal opacó todo. Pero hay otra reforma, y hay otra reforma que trae problemas. Y para esto tenemos aquí a Luis Vilches, abogado experto en derecho laboral. Bienvenido. Muy buena, gracias por tenerme por acá. Ya esta es la segunda vez, Luis, que tú vienes aquí. Hay muchas personas que te conocen, tienes muchos seguidores, porque das unas explicaciones muy claras de todo lo que está pasando y todo lo que ha pasado alrededor de estos años en materia laboral. ¿Qué es lo que quieren reformar del Código Laboral? Bueno, en cuanto a la reforma del Código, de lo que han presentado en el Congreso, se han establecido una serie de puntos. Pues no se trató de una reforma total del Código, sino de ciertas disposiciones en específico. Obviamente la que más llamó la atención fue la de la posible modificación del auxilio de cesantía que se estaba buscando, lo cual no se logró. Sin embargo, se produjeron ciertos cambios en cuanto, en lo que tiene que ver en cuanto a ciertas modalidades de la jornada, lo que tiene que ver con el trabajo doméstico, el asunto de la flexibilidad en relación al 80-20. Ese es un tema que tiene sus espinas. Está también lo que tiene que ver con el descanso vacacional, que ha habido unas ligeras modificaciones, así como en cuanto a la licencia. En cuanto, bueno, te puedo ir... Sí, vamos a ir detallando un poco. Me preocupa mucho porque vi muchos periódicos y medios de prensa publicando unas series de cosas por las cuales se te podía despedir de tu trabajo. Incluso una de ellas era hasta por licencia médica, por algún accidente que tú tuvieras, y una licencia que fuera larga, te podían despedir sin ninguna consecuencia. Sí. Lo que pasa ahí que parece que hubo una pequeña desinformación en relación a esa noticia que estaba publicando en ese momento el periódico Listín Diario, creo que era. Sí. Entonces, ahí estaban confundiendo lo que tenía que ver la suspensión con el despido. Lo mezclaron y sacaron toda una cosa nueva, que no era lo que estaba en el proyecto. Porque en el proyecto de reforma lo que se estableció fue, le agregaron una, vamos a decir, le agregaron ciertas modificaciones. A veces fue más de, vamos a decir, de estética en relación a lo que tenía que ver con la suspensión. Y al igual que con el asunto de algunas obligaciones y derechos de los trabajadores. Pero, ¿qué ocurre? La suspensión en sí no es una terminación de contrato de trabajo, ni tampoco por el hecho de tú estar suspendido de licencia. Es una causa de despido. Las causas de despido en el Código de Trabajo no fueron modificadas. Ok, entonces eso fue un error y en esta reforma eso no aparece y no está. Eso es muy bueno aclararlo porque obviamente vi muchísimas personas preocupadas con este tema de que podían perder su trabajo hasta portar enfermo. Sí, sí, pero la realidad es que no es así. Pues ya lo que son los motivos de suspensiones prácticamente se mantienen igual, pero sin ningún tipo de penalidad como eso que se entendió en esa noticia que estaba circulando. Ok. Otra de las cosas que mencionaste fue el tema de la jornada. ¿Cuáles son los cambios que hay específicamente a la jornada? Sí, bien. En cuanto a la jornada se estableció, se establecieron ciertas modificaciones en el sentido de la forma en que, por ejemplo, una empresa en caso de requerirlo o debido al tipo de trabajo que realiza, de poder extender su jornada. Anteriormente, bueno, actualmente se necesita una autorización del Ministerio de Trabajo. Ahora lo hicieron de una manera en que con un 50% de que los empleados autoricen esa extensión de la jornada, entonces se puede aplicar. ¿En qué consiste? Bueno, consiste de que un trabajador podría tener, por ejemplo, una jornada de hasta 12 horas diarias, pero con un tope de 44 horas semanales. Es decir, en total tú puedes, eso es más o menos. Un día trabajar más que otro día. Sí, exactamente. Eso es prácticamente como una forma de llegar al famoso 4x4, de cuatro días de trabajo, cuatro días de descansos y así. Pero también ahí en la negociación entiendo de que al menos el Ministerio de Trabajo fue más o menos consciente de establecer de que tú, por ejemplo, luego de las 12 horas, no significa que tú puedes seguir trabajando horas extra. A las 12 horas ya tú no puedes seguir trabajando y la empresa te puede esforzar a continuar. Igual si de alguna, si por ejemplo un día tú trabajaste solamente cinco horas, pero ya tú llegaste a las 44 horas, no te pueden decir que tú tienes que continuar trabajando porque tal día tú trabajaste solamente tanta cantidad de horas. Lo estructuraron de esa manera, pero eso es para los que tengan esa jornada extendida. Después tenemos la jornada normal, de que la persona que tenga su jornada de ocho horas, esa tiene posibilidad de tener sus horas extras. Igual establecieron la jornada extendida, bueno, una especie de jornada extendida, pero que ya prácticamente está en el código. Digo, que es que si tú tienes un negocio, tú trabajas en un centro comercial, puede ser hasta de nueve horas y en cuanto a los industriales, perdón, de hasta diez horas y las industriales hasta nueve horas. Las industriales ahí se abarca a lo que es zona franca. Sí, se podría decir, así que pueden tener en vez de una jornada de, pueden extender hasta esa cantidad de horas, hasta nueve horas diarias, pero nuevamente observando lo que tiene que ver con las 44 horas semanales. Ok, eso quiere decir que si un empleado de zona franca trabaja ocho horas, solo puede hacer una hora extra. Una hora extra, pero eso es obviamente si tú te acoges a ese tipo de jornada, ¿entiendes? O sea que, obviamente... ¿Tú tienes la opción de acogerte o no acogerte? Sí, o sea, por eso. Va a haber empresas que van a preferir mantenerse en el tipo de jornada que tiene ahora mismo. Hay otras que quizá quieran utilizar este otro sistema, pero todo, ya hay más opciones tanto para la empresa como también para el empleado, porque obviamente en ese tipo de jornada para la empresa poderla aplicar, en principio tiene que contar ya con un 50%. Bueno, al menos en la de 12 horas tiene que contar con un 50% de la aceptación de los empleados. Exactamente. Hay una parte que no le va a gustar a mucha gente y es el asunto de la reducción que hicieron con el descanso diario, que actualmente tú tienes dos opciones. Tú tienes uno de hora y media, en caso de que tú has trabajado consecutivamente más de cinco horas, pero cuando trabajas menos te toca solamente una hora en el tiempo de tu descanso. O sea, tú puedes tener un descanso de una hora o un descanso de hora y media. ¿Qué ocurre? En la modificación han puesto que tú solamente tendrás un descanso de una hora en tu jornada, pero esa hora de descanso no es igual a la que se establece en el código de trabajo, que es una hora ininterrumpida en el actual. En el que tenemos... Aquí te pueden dar 15, 15, 15 y 15. No 15, 15, 15, 15, pero sí 30 y dos de 15. Ok. O pueden darte 30 y 30, pero ellos pueden... O están obligados a darte un descanso de 30 minutos y los otros dos de 15 minutos. A diferencia del código actual que te dice que tu descanso tiene que ser luego de qué cantidad de hora, aquí en la reforma lo dejan abierto. O sea, el empleador lo puede hacer hasta ahora, a no ser que en el Congreso eso se arregle. Lo puede hacer cuando quiera. Lo puede hacer cuando quiera. Ya sea al principio, ya sea mediado, ya sea al final, ya sea después que tú tengas siete horas trabajando, como él entienda. Pero, obviamente, se tendrá que ajustar un poco más eso en el Congreso, porque de lo contrario podría convertirse en algo que incurre en atropello de parte del empleador. Ok. Eso por ahí tenemos. ¿Qué más te puedo decir de la jornada? Yo vi algo que tenía que ver con el pago. El pago de las horas extras. Y cómo los domingos, por ejemplo, no se iban a pagar como días extraordinarios. Lo que pasa es que ahí siempre ha habido como una mala, vamos a decir, como un mal entendimiento sobre lo que pasa con los domingos. Porque prácticamente lo que están haciendo en la modificación del código es algo que ya prácticamente, o sea, ya siempre ha sido así en el código de trabajo actual. Lo que pasa es que de la forma... Que no se aplicaba. No es que no se aplicaba. Es que no se interpretaba, no estaba tan claro. Ok. Porque vamos, para darte el ejemplo, el salario mensual de un trabajador se calcula en 23.83. Eso, ¿por qué es 23.83? Porque se entiende que tú tienes en tu semana 36 horas de descanso. Toda la semana. Ok. Eso significa que tus momentos de descanso no se incluyen en el pago. Es un descanso sin pago. Ok. Entonces, ¿qué ocurre con los domingos? Que había personas que entendían, o le daban la interpretación, de que el domingo, por ser domingo... Se pagaba doble. Se tenía que pagar doble si tú trabajabas ese día. Pero lo que aquí te están diciendo, y es una aclaración de lo que realmente establece el código, es que si el domingo no es tu día de descanso, sino que tú tienes otro día, entonces se te tiene que pagar como un día normal. Ok. O sea, que las personas que tienen, para hacer la aclaración, las personas que tienen un horario laboral de lunes a sábado y tienen que trabajar el domingo, que no, bajo contrato, no está estipulado ese día, tienen que pagárselo doble. Pero las personas que trabajan de martes a domingo y su día libre es el lunes, no se le va a pagar el domingo como día extraordinario. Sí, se le pagaría normal. Se le pagaría normal. Ok, ya entendí. Que eso fue más de una aclaración, porque lamentablemente era un asunto de que a veces hasta los mismos inspectores de trabajo no entendían eso. Entonces, como una forma de que todo el mundo esté claro, se lo pusieron en el mismo código, aunque realmente no era una necesidad. Obviamente, al verlo de esa manera en las reformas, la gente tiene, tú sabes, se ve esto y pregunta qué ha pasado. Y lo que cree es que si tú trabajas los domingos no te lo van a pagar doble. Pero no, es simplemente a la gente que bajo contrato no esté estipulado que vaya a trabajar un domingo. Exactamente. Entonces, otro de los temas que tú mencionaste y la otra vez que viniste, justamente hablamos de ese tema y era sobre el servicio doméstico y todos los arreglos que le quieren hacer a este tipo de servicio de trabajo que obviamente van forzados las personas que contraten un servicio, pero también van forzados las mismas personas que trabajan ese tipo de trabajo. Entonces, tenemos que ya oficialmente tenemos, o sea, de forma concreta, lo que el Ministerio de Trabajo con este proyecto que se ha establecido en el Congreso, cuáles son las disposiciones que se han modificado y qué derechos se le han agregado. En este caso tenemos el preaviso. Se le ha establecido un preaviso de hasta cinco días a los trabajadores domésticos. Que se puede entender que no está mal, pero entiendo que puede traer confusión y quizás debería de, vamos a decir, aclararse un poco en el sentido de que imagínate de que tú contrates una persona hoy y mañana mismo tú la tengas que despachar porque realmente no era la... No funcionó. Entonces, ahí ya te pegaron cinco días de preaviso que tú tienes que pagar en caso de que tú no le das eso, tú no le das el preaviso de que, mira, en cinco días te voy a terminar, sino que te voy a terminar ahora mismo, pues te tengo que pagar ese preaviso. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes cinco días una persona dentro de tu casa sabiendo que en cinco días ya se va. Sí. O tenerle que pagar esos cinco días, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre? Si tú tienes una persona que ya tiene ocho años contigo y ya, bueno, ya creo que tenemos que terminar, esa persona también le toca cinco días. Entonces, no hay como proporción. O sea, esos cinco... ¿Puede ser una gente que tenga un día o una gente que tenga diez años? Bueno... Entonces, entiendo de que... Pero, por un lado, entiendo de que no existe como una proporción en lo que tú estás dando, porque si es así, cualquier persona, justamente, si lo que quiere es que le paguen cinco días, lo que va a hacer es que... Va a entrar a trabajar, va a trabajar mal y ya se ganó seis días. Se ganó seis días, se ganó el día que trabajó y los cinco del preaviso. Pero, al mismo tiempo, esto está chocando con algo que establece el Código que no ha sido modificado en esta reforma. Que es que el Código de Trabajo establece que para tú tener preaviso, tú tienes que, por lo menos, haber trabajado por más de tres meses. O sea, que sí. O sea, que lo de un día no cae. No deberían caer ahí. Ok. Pero... Una contradicción. Pero es una contradicción porque tú, al tú dejar eso abierto en una disposición especial, como ese régimen doméstico, se podría entender que o lo de los tres meses no se aplica o se podría entender de que sí. Pero entonces tú estás dejando eso abierto a la discusión y nunca es bueno tú estar dejando cosas abiertas a la discusión porque siempre surge esa pelea entre una parte y otra sobre quién tiene la razón. Que hasta puede ser demandable. Que termine en un litigio. Entonces, si tú puedes evitar esas situaciones, lo mejor es arreglarla antes de que eso termine siendo ya acogido como buen y válido. ¿Entiendes? El tema que se discutía el año pasado. Bueno, sí, pero quería agregarte en relación también al trabajo doméstico. Sí, era eso mismo. De eso mismo era. Que si el tema que se discutía el año pasado de que las personas que dan servicio doméstico iban a ser añadidas a la AFP, a una ARS, ¿también lo contempla esta reforma o fue dejado de lado? La contempla de una manera en que nadie sabe lo que va a pasar. Porque simplemente señala en la modificación del artículo 265 que sí, que todos los trabajadores domésticos tienen derecho a sus vacaciones. O sea, ellos mencionan a los que tienen derecho a vacaciones, a salario, salario de Navidad. Que tienen derecho a seguridad social, a protección de maternidad y a pensión. Pero, ¿qué ocurre? ¿A pensión? A pensión tienen derecho a una pensión, porque la seguridad social abarca todo eso. Ah, bueno, sí, claro. No es que tú no... No, 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 ok. Pero, ¿qué ocurre? Ya, claro, desde el momento en que tú le estás pagando a una AFP, pues tú tienes derecho a pensión, claro. Pero, ¿qué ocurre? Ellos no te señalan ahí de qué forma ese derecho se va a generar, ni cómo se va a aportar, quién va a contribuir en esos aportes a la seguridad social, ni qué obligaciones realmente habrán detrás de los mismos. O sea, simplemente te dicen, tú tienes todo eso, pero no te dicen, empleador, tú eres que vas a tener que pagar, o trabajadora doméstica, eres tú que vas a tener que pagar esos montos de la seguridad social, o el Estado va a tener que colaborar en esta contribución para que la persona esté inscrita en la seguridad social. Entonces, al dejarlo todo abierto, puede nuevamente causar problemas, porque para un tribunal, por ejemplo, va a decir, esta persona tiene derechos, por lo tanto, tú tenías que haberla inscrita en la seguridad social. Pero, ¿y cómo? Si el régimen todavía no está funcionando, ¿entiendes? Pero, entonces, también está, ¿en qué régimen te van a poner? En el contributivo, que es donde el empleador tiene obligaciones, o en el contributivo subsidiado, que es en el que le corresponde, o debería corresponderle a una trabajadora doméstica, donde es ella, que cotiza, con aportes del Estado. ¿Y por qué debería ser así? Y más ahora, porque ahora la reforma ha establecido penalidades más graves para los empleadores que no cumplan con la seguridad social. En el sentido de que ahora, en el caso de tú no pagar la seguridad social o no cotizar a tiempo, ya tú vas a tener una multa de hasta 24 salarios mínimos. Pero, entonces, son 24 salarios mínimos tomando en cuenta el salario más alto de la resolución de salario mínimo. Vamos a decir que ahora, el salario mínimo son, el tope es más o menos como de 25 mil pesos, y entonces serían, ya eso pasaría de los 500 mil pesos de multa que tú tendrías que pagar. Claro. Entonces, ese hueco se queda abierto también a nada. Sí. Se queda abierto a nada, porque si no se hace una modificación específicamente en ese artículo, eso se va a quedar abierto. Y, obviamente, los empleadores no van a saber qué van a hacer. Ahora bien, tú como abogado, ¿qué le recomiendas a un empleador que ya tenga su servicio y se apruebe esta reforma y haya que, sea el empleador que tenga que pagar el AFP, ¿qué tú le recomiendas? ¿Tú le recomiendas que haga un contrato nuevo de trabajo? Por ejemplo, que la despida y la vuelva a contratar, y ya sea hablado con esa persona y que ella esté clara de las nuevas reglas, o que simplemente la entre sin contrato y comience a pagar su AFP, como cualquiera al que tú le tengas confianza haría, porque hay que protegerse. O sea, tú tienes que proteger al empleador porque tú puedes tener un agente en tu casa, pero de repente esa persona puede tener un accidente, se muere y viene la familia a reclamarte. Sí. El problema está que mientras no se establezca realmente qué se va a hacer con la empleada doméstica, o sea, de cómo van a ingresar el sistema, solamente vamos a estar teorizando porque aquí no sabemos si se va a poder. Mira, por ejemplo, lo que tiene que ver con la resolución del trabajador doméstico, que ellos prácticamente tuvieron que crear un régimen especial, distinto a lo que establecía la ley de seguridad social, porque ni podían ingresarlo en el contributivo, ni tenían abierto el régimen contributivo subsidiado. O sea que mientras no sepamos cómo se va a lograr esa inscripción, no podemos decirle que, mira, la solución a esto es tal cosa. ¿Y cómo es que aquí Luis Miguel de Campa se reforma un hombre que ni se sabe el código de trabajo, ni sabe la ley de inmigración en un país que está completamente copado de inmigrante, y hace una resolución de esta forma, una nueva reforma al código laboral y deja estos espacios en blanco que son un hoyo, son un hoyo negro, un agujero negro, ni va para un lado ni va para el otro, simplemente está ahí. Sí, y entonces si fuera eso el único problema estaría bien, pero también en esa modificación al trabajo doméstico se está hablando de protección de maternidad, que ahora mismo no lo tienen. ¿Y cómo se logra esa protección de maternidad? Nos quedamos, tú sabes, sin saber, porque para colmo, para el código de trabajo, para un empleador privado, la protección de maternidad consiste en, vamos a decir, en dos partes. Una, de que no te pueden ni despedir ni desahuciar, bueno, ni despedir sin autorización del ministerio, porque el ministerio tendría que verificar si te están despidiendo por causas ajenas a tu embarazo o te están despidiendo por tu embarazo, lo cual no podría hacerlo en la empresa. Pero también no pueden desahuciarte durante tu embarazo, ni hasta luego de tres meses de haber nacido tu bebé. Entonces, tiene esa protección de que anula cualquier desahucio intentado por el empleador, pero ¿qué ocurre? ¿Tú tienes que seguir pagando? No, pero sí, tú como empleador de empresa, tú tienes que seguir pagando, pero ¿qué ocurre? Para los trabajadores domésticos no existe ni el despido, ni existe el desahucio. O sea, si el código de trabajo de los que te protege son de esas dos terminaciones, entonces ¿cuál protección tienes tú? Porque entonces yo puedo simplemente terminar mi contrato de trabajo doméstico. Porque no hay esas dos terminaciones sobre las cuales el código le protege a los trabajadores de empresa. Para ellos no existe. O sea, para el trabajo doméstico esas terminaciones no existen, y por lo tanto no hay de qué proteger, o sea, no hay forma de cómo protegerme a mí, o sea, si yo fuera trabajador doméstico, de una terminación de un empleador. Otro vacío. Otro vacío. ¿Qué pasa? Otra parte que te da la licencia de maternidad viene siendo el pago. Por ejemplo, tú, durante tu licencia de maternidad, que tú vas a tener durante 14 semanas, estás respaldada de un pago. O sea, tú estás de licencia, pero tú estás recibiendo un pago. Claro. Pero, ¿por qué tú recibes ese pago? Porque tu empleador y tú estuviste cautizando durante todo este tiempo la seguridad social. Entonces, ¿qué tienes aquí? Tú no tienes nada. No tienes nada. ¿Entiendes? Entonces, a un empleador doméstico, cuando oye de que, mira, ahora tú tienes este derecho y tú tienes tal otro derecho, pero, ¿cómo funcionan esos derechos? Porque tú simplemente lo tienes en papel, pero sin ningún mecanismo para que se ejecute. No hay ningún tipo de herramienta. Entonces, ¿qué vas a producir? Vas a producir un malestar entre dos partes que no deberían tener ese malestar. Si tú pudieras hacer un mejor trabajo en el sentido de comunicar a todo el mundo de que, mira, estos son tus derechos y estos son tus derechos, las partes no tendrían una situación en donde, por mala información que le va a estar llegando, por una reforma que dejó una disposición bastante importante a medias, vas a producir de que muchos empleadores y muchos trabajadores domésticos van a tener un choque con este tipo de disposiciones. Claro, claro. Y por eso vuelvo y repito cómo es que aquí se puede presentar una reforma con tantos vacíos. Pero es que aquí no nos podemos sorprender de nada, porque es que aquí todo trabaja así, todo es así. Todo lo hacen por capricho, por gusto. Y, obviamente, personas que no tienen las capacidades ni las habilidades para hacerlo, porque ese es otro tema. Mencionaste, y quería dejarlo de último, porque para mí es la parte más importante, es el tema del 80-20. Un 80-20 que ya existe y que no se cumple. Sí, ahí tenemos el 80-20 que le hicieron una modificación. Vamos a decir de que, en vez de, bueno, el 80-20 te establece de que, ok, tú tienes que tener un 80% nacionales y un 20% de extranjeros, pero te establece ciertas excepciones, como en el caso de que, bueno, aquellos extranjeros que estén trabajando en tu empresa, pero que tengan, en el actual, pero que tengan un conocimiento científico, o los que trabajen, se necesitan un conocimiento científico, no se toman en cuenta en este cálculo. Pero en el código, en la reforma del código, se ha establecido de que ahora va a ser simplemente un conocimiento técnico. Así que cualquier persona, por ejemplo, un carpintero, tiene un conocimiento técnico, por lo tanto, es una persona que es necesaria para trabajar ahí. O sea, tú me estás diciendo, espérate, espérate, porque me va a dar una vaina. Tú me estás diciendo que un tiramezcla en una construcción tiene un conocimiento técnico y por eso ya no tiene la constructora o el ingeniero que acatar lo que dice el 80-20 porque tiene una justificación de que, ah, mire, este haitiano es el que sabe tirar la mejor mecla aquí, aunque no tenga papeles. Sí, pero el asunto está, y es lo que, porque no quiero tampoco, vamos a decir, satanizar el 80-20, pero porque hay un punto donde todo el mundo se está olvidando. El 80-20 que establece tanto el Código de Trabajo Actual como el Reformado, se está, se está, o sea, no habla de trabajadores ilegales. Se está hablando de que son un, si tú tienes dominicanos y tú tienes extranjeros, esos extranjeros deben estar legales. No, pero aquí Miguel de Camp dijo que aquí no hay herramientas, que no existen herramientas para sancionar a los empleadores que contraten mano de obra ilegal. Bueno, lo que yo entiendo en este caso es que hay una situación en donde las autoridades en cuanto a ley de migración y también las autoridades en cuanto a ministerio de trabajo tienen que, por un lado, tienen que actuar, vamos a decir, en conjunto, para ponerlo así, o en comunicación, porque vamos quizás a irnos más por el lado de que quizás el Ministerio de Trabajo no tendría esta encrucijada tan fuerte si de parte de migración no estuvieran todo esto ilegales aquí presentes. Entonces, entiendo yo de que hay una situación en donde todas estas personas que están trabajando, si están ilegales, obviamente no se pueden incluir en el 80-20, pero también no podemos excusarnos para tener a esas personas trabajando, o sea, estarnos excusando, diciendo, no, porque nadie va a hacer este trabajo. O porque no hay herramienta para sancionar. No, pero antes de que sancionar, yo entiendo que primero tú tienes que organizarte. ¿Quién está entrando por esas fronteras? ¿Esta persona está trabajando? Bueno, vamos a ver si esta persona que está trabajando y que lo estamos necesitando cumple con los requisitos para nosotros darle temporalmente un contrato de trabajo para que venga dentro de seis meses a tirar mezclas, por ejemplo. Y luego de seis meses, ok, entonces ya tú te vas para tu casa. Luego de que tú vayas para tu casa, vamos a ver si hay nuevamente trabajo para ti traerte. O sea, tener esa organización a fin de que nosotros no tengamos, por ejemplo, que estén entrando cinco de manera legal, pero están entrando 25 de manera ilegal, que entonces, vamos a ponerlo así, a mí me sale, mientras más mano de obra ilegal me está ofreciendo, me estoy encontrando para hacer un trabajo. ¿Más barato me sale? No necesariamente más barato, pero aquellos que están legales no van a ser tan interesantes. Porque ya tú tienes que pagar más. Ya tú tienes el mercado saturado de un reguero de personas que te pueden hacer lo mismo. Pero yo tengo otra pregunta, porque vi a Limber Cruz decir en el día de ayer de que no hay quienes recojan el café ahora. Entonces, aquí hay dos temas. Quiere decir que los cafeteros empleaban mano de obra ilegal. Entonces, ahí es que voy. Quiere decir que los cafeteros empleaban mano de obra ilegal y que esto lo hacían con conocimiento del ministro de Agricultura. Porque hay que decirlo. Entonces, el ministro de Agricultura estaba protegiendo a esos cafeteros que empleaban mano de obra ilegal. Ok. Dice Luis Miguel de Camps que él no tiene las herramientas para sancionar a esos empresarios que contratan mano de obra ilegal. Eso es cierto. En el Código de Trabajo, en la ley de migración, no hay un artículo, no hay algo que diga que los empresarios no pueden contratar mano de obra ilegal y que van a tener consecuencias si lo hacen. Pero claro que sí lo establece. Por eso te estaba diciendo la parte del 80-20. El 80-20 se está hablando y tomando en cuenta es mano de obra legal. De que si tú tienes, por ejemplo, un 30% de mano de obra legal extranjera, ya tú no estás cumpliendo con el 80-20. Entonces, imagínate qué significaría si en vez de legal tú lo que tienes es una mano de obra ilegal. O sea, si con la legal tú estás incumpliendo, con la ilegal tú estás incumpliendo todavía más. Entonces, ¿cuáles son las sanciones? Entonces, las sanciones, el Código de Trabajo, bueno, de las que te estaba señalando de faltas leves, faltas graves. Las sanciones en cuanto al trabajo, a tener contratación ilegal, tiene varios puntos. Porque es que no se trata solamente que tú estás contratando a alguien ilegalmente. También estás incumpliendo con tenerlo inscrito en la Seguridad Social. Bueno, pero es que le pagan en efectivo muchas veces. Sí, pero es que todo, o sea, lo que pasa es que las sanciones, las multas, toman en cuenta individualmente cada infracción. Cada infracción. Entonces, tú puedes tener, en ese sentido, ahora mismo no es tan fuerte como lo que va a ser en la reforma, porque la reforma tiene como tope hasta 24 salarios mínimos por infracción dentro de esa área. Entonces, si bien vamos a tener mejores infracciones, no es verdad que no tenemos cómo aplicarla, porque los tribunales o los juzgados, penales laborales, están llenos de demandas, penales laborales, que son las que se encargan de ese tipo de situaciones. No necesariamente es que están conociendo casos de que tú tengas extranjero trabajando, pero por otras cosas que resultan realmente pequeñeces, que a eso sí le gusta mucho al Ministerio de Trabajo, al Inspectorio de Trabajo, de ir a una empresa y decir, mira, te falta el libro de visita, y por eso ponerte una multitud, tenerte que irte a defender. Pero, sin embargo, cuando en las construcciones, la agricultura, ahí se miran para el otro lado. Entonces, eso no puede ser así. Entonces, Luis Miguel de Camps, señor presidente Luis Abinader, no sabemos cómo usted nombra a un inepto que no conoce ni siquiera el código laboral. ¿Cómo es posible que un ministro diga que no posee las herramientas para sancionar a los empresarios que contratan mano de obra ilegal? Cuando es mentira. Es mentira. Lo que quieren es forzar a que se apruebe el mamotreto de reforma que han hecho, que tiene miles de vacíos, que deja a los empleadores en Narnia y a los empleados en Júpiter. Porque son una partida de ineptos los ministros de esta gestión que son premiados cuando son movidos de puestos y al que comete una infracción o le sacan un expediente, lo nombran de cónsul, y ese es el premio, o de ministro sin cartera. Y lo que hacen es un teatro. Parece que el señor Luis Miguel de Camps debe de llamar al abogado Vilches para que le dé una asesoría, para que así encuentre las herramientas que se le perdieron. Muchísimas gracias, Luis, por haber estado aquí. Bueno, siempre a la orden. Gracias por tenerme por acá. Así que ya saben, no podemos permitir que se apruebe este mamotreto. Hay que ponerle un stop. Hay que aclarar los puntos que Vilches nos acaba de informar, que están en un vacío existencial. Y parece que también tenemos nosotros los ciudadanos que darle una clase de derecho laboral y de código laboral al ministro de Trabajo, porque desconoce sus funciones y desconoce que posee las herramientas. Así que ya saben, activen la campanita, dejen sus comentarios y hasta la próxima.